Doctor Marco, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Saludo, como siempre, especial para todo el Supercombo y para tu grupo de trabajo, Jefferson y todos allá. Gracias a ustedes, como siempre, muy especial. Bueno, concreto, ayer tuvimos a esta misma hora al vicepresidente del Deportivo Cali, el doctor Fernando Marín. Y entre otras palabras nos dijo, y quiero que usted me opine si comparte o no, dice que definitivamente sí o sí el modelo de sociedad del Deportivo Cali debe cambiar porque si no está condenado a desaparecer el club o la institución. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que el modelo que sintió y sustituyó efecto por muchos años ha venido flaqueando. El modelo asociativo no cuenta con suficiente base de apoyo en recursos económicos. Hemos tenido que depender a través de los años de la venta de derechos federativos. Nos mantenemos como el perro persiguiendo la cola. Salen jugadores, nos vemos en la obligación de tener que salir del talento para poder sostener el club. Bueno, esta industria del fútbol es difícil, es costosa. Las nóminas, los jugadores son costosos. Mantener una nómina de una estructura competitiva es costoso. Entre otras, uno de los problemas del modelo es que no hay acceso al capital, la de fresco. El suelo se puede vía deuda. Y el modelo no puede seguir aguantando mayor y mayor deuda. Entonces, estamos en una crucijada, estamos resolviendo y lo vamos a resolver. Pero pienso que esto es una decisión de asamblea, de los mismos asociados. Tenemos que abrirlo a los ojos a los asociados de que la situación es crítica y que cada día es más insostenible. Tenemos que viabilizar este club en el tiempo. Hay una directriz de parte de la asamblea para explorar y estructurar un proyecto, cosa que ha tenido con mucha diligencia y rigor. Y en su momento presentaremos ante la honoraria de la asamblea lo que sentimos van a ser las soluciones integrales, estructurales. Sí. Doctor Marco Caicedo, para ser claros, en este momento el equipo, ¿qué activos tiene hipotecados? En este momento el club tiene hipotecado 24% de sus activos fijos. Es decir, de su propiedad planta y equipo, pues, activos fijos. El 24%. Sí. Ayer nos contaba el doctor Marín también lo de la Tribuna Norte. ¿Cómo es ese...? ¿Por qué no nos explica un poquito más en detalle cómo se hizo esa hipoteca de la Tribuna Norte? No, 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 no hemos, no hemos, lo que estamos buscando es que los expresidentes nos aprueben poner otro pedazo en cuenta de garantías. No lo hemos hecho. ¿Para qué? Para poder estructurar recursos frescos que necesita la institución. Pasar del 24% de los activos y hipotecados a un 34% más o menos. Es decir, eso no lo hemos hecho porque, entre otras, no hemos, no hemos todavía conseguido los recursos. Estoy haciendo todas las gestiones pertinentes y posibles para poder asegurar la operación. 12.36. Julián, una rondita de preguntas, por favor. Julián. Gracias. Y un saludo muy cordial al doctor Marco Caicedo. Yo estoy diciendo, porque voy a hablar con el candidato a la asamblea del próximo mes de octubre, para decirle que estoy diciendo a la gente que no vaya a votar por usted que si gana la Copa Belplay. Yo creo que ese sería un error grandísimo. Por ustedes hay que votar por lo que presenten como propuestas. Yo sí quisiera escucharle por lo menos un pedacito algo de las soluciones que usted tiene claro. Hay que cambiar el modelo societario y qué hacer y cómo lo piensan hacer para que la gente se anime a votar por usted. Bueno, el tema del cambio estructural no será una decisión mía. Simplemente yo presentaré un proyecto, pero eso no es un proyecto de corto plazo. Tendrá que haber un periodo de transición. La propuesta mía y que vamos a lanzar hoy, entre hoy y mañana, la campaña la tenemos estructurada. Está fundamentada en varios pilares estratégicos. Dentro de ellas, uno de los pilares fundamentales es que tenemos que tener el tamaño correcto de la institución para poder ser sostenibles en el corto plazo. Es decir, nosotros el próximo año contamos con una base canterana con mucho potencial, con jugadores importantes que vienen ya potencializándose. La llegada de Dudamel obedece al inicio de ese planteamiento estratégico porque su fortaleza es que él ha trabajado con los muchachos jóvenes. Él cree en ellos y de hecho ya lo está demostrando metiéndolos en los partidos con excelentes resultados. Y puedo hablar de casos particulares como, bueno, Marcilla ya venía desde antes, pero este muchacho yujamina, tenemos a cabeza, luna. Es decir, tenemos una materia prima importante y el próximo año vamos a tener que hacer una reducción significativa en la nómina, en el costo de la nómina que es el pareto. Es el mayor costo de esta institución. Así que, pues, hay unos pilares estratégicos en varios rubros, pero prefiero sacar ese material con el que ya lo tenemos trabajado y con las presentaciones poderlo enunciar clarísimamente frente a los asociados, quienes son los que en última tendrán la decisión. Doctor Moreno, 12.39 minutos. Luis Alfonso Moreno, 12.39. Silvio Zamora. Aquí estoy. Bueno. Yo sí me le quiero salir un poquito de la parte de la elección y de todo eso para venir al equipo. ¿Cómo ha sentido el equipo estos días? La llegada de Dudamel, ese trabajo importante de Teo, lo que usted decía, la aparición de muchachos como Caldera, el caso también de varios de ellos que le están dando la oportunidad y la manera como al menos están llegando los resultados, volvió a aparecer el gol, todo esto. ¿Cómo lo analizan ustedes desde el punto de vista directivo, todo lo que ustedes han hecho, trayendo al técnico, haciendo el esfuerzo de traer a Teo y todo, y lo que se está dando en los últimos partidos? Sí, sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo por mantener una base que si bien no ha obtenido los logros o el título, que es lo que nosotros buscamos, hicimos un esfuerzo grande con la traída de Harold Preciado y de Teo, creo que le ha sentado muy bien a la lista y al equipo también, y Dudamel, porque Dudamel, primero es un hombre con sentido de pertenencia, es un ícono de aquí, de la institución, y también son equipos más cortos, más compactos, un poco más resultadistas, y él es un gran técnico motivador. Hemos encontrado en la llegada de Teo un líder natural, de hecho se convirtió en el capitán porque de facto lo empezó a hacer no solo adentro de la cancha, sino en el camerino, todos los compañeros así lo han reconocido, y bueno, tengo una excelente relación con él, y continuamente estoy hablando con él y con el profe, hay buen ambiente, saben que tenemos un equipo para llegar muy lejos y revertir una situación incómoda en la liga, que estamos en una posición, no es la óptima, pero no estamos tan distantes tampoco en puntos, hay que seguir sumando, fundamental este partido del sábado, creo que con esos tres puntos ya nos ubicaremos ahí a Pepa y Guama, como se dice, de los ocho, que es la primera intención, y seguir avanzando, el equipo fuerte en todas sus líneas, con un técnico que viene estructurando un equipo que está en capacidad de ganarles a cualquier equipo, lo demostramos llegando a la semifinal contra América, un referente del país, lo demostramos en ese partido en Ibagué contra Tolima, que hacía rato no sacábamos un resultado por lo menos decente, y bueno, contra Pereira también, que era importantísimo ganar eso, ahora tenemos unas fechas en donde sobre el papel deberíamos de poder sacar buenos resultados y llegar a ese primer meta que es estar entre los ocho. Tengo esta pregunta para el presidente del Deportivo Cali, ¿ustedes esperan que a Teo le quite una fecha? ¿Ustedes presentaron el recurso? ¿Qué esperan sobre esa situación de Teo? Pues hay un reporte del comisario y sobre eso lo han suspendido por dos fechas, nosotros hemos apelado y la intención en la apelación es que no lo suspendan ninguna fecha, estaremos esperando qué respuestas nos dan del estatuto, de la Comisión del Estatuto del Jugador. Silvio. Entonces, del día 42 minutos, estamos hablando con el presidente del Deportivo Cali, el doctor Marco Caicedo, yo sí quiero retomar un poco acerca de lo que ayer nos dijo el doctor Fernando Marín, y es que él dijo tajantemente no fue aprobado el aval por parte de los expresidentes a la Junta Directiva sobre el crédito. ¿Por qué razón? Porque no había información suficiente, estaba incompleta la información sobre las condiciones del crédito que pretende el Deportivo Cali. Y haciendo cuenta de ello, pues obviamente las entidades requieren garantías de reales y las fuentes de pago. Esa información, presidente, no estaba así como tan clara para los expresidentes, para que ellos hubiesen tenido como esa claridad, de acuerdo a lo que nos dijo el doctor Fernando Marín ayer. Sí, hay que especificar dos cosas. Primero, los expresidentes no tienen potestad sobre decidir sobre los créditos. Ellos, según rezan los estatutos, la potestad que tienen es de poder poner en prenda de garantía los activos del club. O una parte, en este caso, como te dije, estamos pidiendo una garantía. ¿Para qué? Para poder mejorar las condiciones y el acceso a los créditos que necesitamos. Estamos intentando gestionarlos. Igual hay que gestionarlos, porque es la misma sobrevivencia del club y es la operación del club. Nosotros necesitamos garantizar que este club pueda continuar operando. Sería nefasto, nefasto y si nosotros no logramos ese acometido. Esto no es secreto. Nosotros necesitamos ventas de derechos federativos. Con ocasión de la pandemia y de una merma significativa en las transferencias, en montos y en números de transferencias que se ha dado en el mundo, pues no hemos logrado ventas de derechos federativos y eso nos tiene en una situación de caja apretada. Yo he seguido gestionando los recursos y se lo he dicho a los jugadores que tengan paciencia, que confíen y hemos ido cumpliendo ya pocos. Igual con o sin expresidentes nosotros vamos a gestionar porque sí o sí voy a garantizar que la operación de este club continúe. Sí, finalmente doctor Caicedo está claro ante la situación económica que el próximo año el equipo va a estar conformado por una base de canteranos que es muy difícil traer o contratar algún jugador. Sí, pues yo aspiro poder tener y contar con algunos referentes Jaro Preciado lo vamos a tener porque tenemos el contrato hasta el próximo año a pesar de que hay una cláusula en donde él podrá ejecutar su salida pero aspiro que continuemos con él también con Teo con que pues hemos establecido una gran gran amistad y la llegada de Teo pues también obedece a una gestión que hago yo en lo personal con él y él está contento en Cali así que pues la idea sería poder continuar con tres cuatro referentes y por supuesto darle ya ese espacio a estos jugadores a estos muchachos entre ellos a cinco que acaban que han convocado a la sub-20 a la selección nacional y son jugadores bastante talentosos con ganas con hambre y mira la historia de este club lo ha demostrado nosotros haciendo memoria los últimos tres títulos fueron con una fuerte base canterana ¿cuál es el reto? es convencer al hincha es convencer al hincha de que creamos en ellos nosotros creemos en ellos y la historia lo ha demostrado que el Deportivo Cali ha sido el mejor formador de Colombia y uno de los mejores de Sudamérica y confiamos en ellos yo confío en ellos ahora el reto es convencer a la crítica y al hincha de que los apoyen y que crean en ese proceso doctor Caicedo una última preguntita rápida si piña 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 tiene una noticia si acaba de salir la programación presidente marco caicedo 16 de octubre sábado estadio pascual guerrero américa deportivo cali a las 4 de la tarde que fecha que fecha esta es la fecha 14 de la liga bet play 16 de octubre es la fecha es la fecha de la asamblea doctor Caicedo 4 de la tarde si no sabía se la canta de una vez pero pero bueno muy bonita bonita oportunidad para para seguir demostrando que el cali está en capacidad de ganarle a cualquiera como lo hicimos empatándole a la américa de visita como lo hicimos y un partido además que teníamos ganado desafortunadamente no logramos mantener ese resultado y como lo hicimos estamos acá con el cuchillo entre los dientes en nuestro estadio arañando jalando pelo y haciendo lo que necesitábamos hacer para ganar y los muchachos lo lograron vamos a seguir ganando si no tengo más tiempo doctor Moreno desafortunadamente se me acaba el tiempo y no no tengo posibilidad de preguntarle más al doctor Caicedo doctor muy amable muchísimas gracias muchas gracias a usted